¡Y ahí te va mi 15-19! 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 Tierra de lindas mujeres y hombres que saben querer Y aunque vagué por el mundo Siempre yo quiero volver ¡Y ahí te va mi 15-19 compa! ¡Y ahí te va mi 15-19 compa! Cuando salí de mi pueblo, padres y hermanos dejé Muchos parientes y amigos, pero al tiempo regresé Un dolor partió mi pecho, pues más de alguno se fue Desde ranchos y labranzas, del valle hasta el cafetal Todo lo que producimos, de olancho eso es lo mejor Hasta de otras partes viene, por un buen pino eco yo Soy del mérito San Pancho, se me respeta al decir Igual si soy de ti, igual si eres de loco tal Del regadillo ni hablemos o también del pedregal Viva San Pancho, querido pueblo que me vio crecer Tierra de lindas mujeres y hombres que saben querer Y aunque vagué por el mundo Siempre yo aquí he de volver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!